El Ejército de Liberación Nacional, conocido como ELN, lanzó un comunicado en donde desmiente el cese al fuego anunciado por el presidente colombiano, Gustavo Petro, en días pasados. El gobierno de Colombia inició una negociación con varios grupos armados, en donde buscaba alcanzar acuerdos de paz y un alto al fuego de manera bilateral de por lo menos seis meses. Sin embargo, la propuesta nunca llegó a una conclusión. Se espera que la segunda ronda de negociaciones se lleven a cabo en nuestro país. El cese al fuego será uno de los temas principales en la agenda. El ELN es una organización guerrillera insurgente y terrorista colombiana de extrema izquierda, opera en Colombia y Venezuela y ha causado miles de muertos en los últimos años.